El sector de cocina es auspiciado por Aceite Rico. ¿Se huele rico? Se huele delicioso. Nosotros ya hemos puesto manos a la hora con Chuchita. Acá nosotros estamos haciendo un arrocito con costillitas de cerdo. Esto podría tranquilamente acompañar alguna cenita que ustedes quieran hacer, ya sea con carne, con pollo, con algún chanchito o el pavo de Navidad. O sea, que tomen nota, chicos, está imperdible. Para las costillitas ahumadas y arvejas necesitamos costillitas de cerdo ahumadas, carne de ternera, pechuga de pollo, tomate, arroz bomba, arveja, azafrán. Si no quieren azafrán, pueden utilizar igual un poco de colorante rojo. Pimiento asado, que en este caso si ustedes igual quieren obviarlo, pueden utilizar pimentón, el color que ustedes quieran. Caldo de carne, aceite de oliva, sal y ajos. Bienvenido nuevamente al sector de cocina. Yo tengo ya por acá el arroz preparado. Huele increíble. Está, pero... Delo. Y les voy a explicar cómo se hace. En este caso nosotros hemos puesto un poquito de aceite de oliva, hemos cortado nuestro ajito, hemos cortado el pimentón y hemos cortado el tomate. Eso lo hemos puesto a que se saltee un poquito. Hemos puesto las carnes igual que están cortaditas en cuadraditos para que tomen un poquito de color. Y hemos puesto el arroz. Entonces eso lo hemos mezclado, hemos dejado de que se dore un poquito todo junto. Ya solo hemos agregado un poquito de caldo de reto. Entonces hemos dejado que se cocine. Ustedes saben más o menos calcular dos por uno de cada taza de arroz. Pero en este caso como van a cocinar igual las arbejas, que lo van a poner aquí a cocinarla, le vamos a agregar una media medida más. O sea que se tendría que hacer dos y medio por una. ¿Ya? Entonces esto ya está listo. Yo lo he hecho tipo... ¿Cómo me dijo? Arroz batido. Como un arroz batido. Si ustedes quisieran hacerlo seco, pueden utilizar otra clase de arroz. O sea que también es la misma receta, solamente ustedes cambian este arroz bomba por un arroz común. O sea, el bomba es como arroz corriente, digamos, ¿no? El bomba es el que utilizamos nosotros, por ejemplo, para hacer arroz con queso. Que uno lo bate, lo bate, ¿no ves? Y queda un poquito más pegajoso porque suelta todos los almidones. Y eso es lo que hace que todo se espesen. Entonces yo voy a servir, mientras tanto nos vamos a ir con sugerencia. Yo ni llamo, yo ni llamo. ¡Abra cadabra! ¡Me esperamos! ¡Me esperamos ni que le dijera vencer! Bueno, yo quiero que vean... ¡Guau! Están las costillitas, están el rollo, está la carnecita por este lado de acá, las albejas, las roncitas. Está esto increíble. O sea que espero que ustedes lo hagan en casa. Esto fue la sugerencia. ¿Dónde están los conductores de Pura Vida? ¡Aquí está! Cerramos el sector de cocina, señores. Miren nada más qué rico que se ve. Así que hay que probarlo. Cuando retorremos hay mucho más a la pausa. ¡Ya venimos! El sector de cocina fue auspiciado por Aceite Rico.